En el día número 23 de la convivencia dentro de la Casa de los Famosos incrementó la rivalidad entre Karen Sevillano y Marta Isabel Bolaños, pues tras quedar en la misma habitación después del castigo provocado por Sandra Muñoz y Juan David Zapata por enviarse mensajes a través de papeles, tienen un contacto más directo en las instalaciones en las que comparten 24-7. Tras los repetidos enfrentamientos a los que se han sometido Karen Sevillano y Marta Isabel Bolaños en las últimas semanas, debido a varios desacuerdos que existen entre ellas y en los que también se han visto involucrados algunos de sus compañeros, no paran las indirectas y situaciones negativas entre las famosas. Recientemente las cámaras de la producción del canal captaron el momento exacto en el que la creadora de contenido y la caleña lanza puyas a su compañera que se encontraba a tan solo unos metros de distancia de la habitación del fin infierno. Karen dijo, me llaman venenosa porque hablo de las personas de frente y no a sus espaldas porque digo abiertamente que soy chismosas, no lo ando negando, dijo en voz alta para que su compañera pudiera escucharla. La actitud de estas dos mujeres ha llegado a cazar preguntas por parte de las demás integrantes de la casa quienes hasta el momento no entienden la razón de su rivalidad ni cómo se originó la misma. Ante la interrogante Karen Sevillano no guardó silencio y se refirió el tema de manera directa con la personalidad que la caracteriza. No empezó en ninguna parte, yo creo que por ser mi enemiga mía hay que tener mucho carácter, cosa que a Marta le falta demasiado. Una persona que en una nominación me dijo, gracias a Dios, yo no soy chismosa, pero se la pasa chismoseando bastante que la he visto. Sin embargo, Marta Isabel Bolaños decidió no guardar silencio y no responder a las palabras de Karen a pesar de notarse bastante incómoda. De verdad que estas dos ya no se aguantan y algo va a terminar pasando en esta casa, ojalá no sea mayores. ¿Qué opinan ustedes?